A los cirujanos plásticos se nos suele preguntar, doctor, doctor, ¿qué edad usted cree que yo tengo? Yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, pido la mano del paciente. Porque en la mano está todo. En la mano es una zona que normalmente la gente tiene descuidada a la hora de hacerse tratamientos médicos estéticos y refleja bastante bien la edad de esa persona. ¿Cuáles son los cambios que se producen durante los años en el dorso de las manos? Prácticamente lo podríamos resumir en tres. Uno, se pierde la grasita que hay debajo de la piel y por eso la gente anciana se le muestra toda la estructura ósea y venosa con mucha más facilidad. Segundo, toda la piel queda normalmente el dorso de las manos manchada cada vez más de pequeñas manchas que son léntigos solares, que son depósitos de melanina que hemos ido acumulando durante toda la vida. Y en tercer lugar, la piel queda cada vez más envejecida, con más arrugas, con una piel más fina y menos elástica y menos densa. Para corregir estos tres procesos de envejecimiento tendremos una técnica que es la del micrograf, que es inyectar grasa de la propia paciente en el dorso de las manos para recuperar esa grasa subcutánea que vamos perdiendo con la edad. También con el láser específico eliminamos las manchas, esos depósitos de melanina para dejar una piel mucho más uniforme. Y en tercer lugar, para mejorar toda la calidad de la piel del dorso de las manos utilizaríamos la técnica de nanofat, que son las células extraídas de una pequeña fracción de la grasa del paciente que se inyecta en el dorso de las manos para rejuvenecerlas.